¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un jugador legendario en League of Legends. De hecho, es campeón del mundo de League of Legends. El primer campeón del mundo de League of Legends. Y se trata de Enrique Cedeño, más conocido como Xpeque. ¡Xpeque! Bueno, Enrique, aquí empezó todo, ¿no? Tu casa, tu habitación, todo está aquí, todos los recuerdos, todo. Sí, básicamente aquí es donde empecé con el LoL y con otros juegos. Cuando más me enganché fue cuando empecé a descubrir los juegos online. Porque antes de eso, pues jugaba un rato yo solo y me aburría. Digo, bueno, ya está. ¿Qué tuviste que hacer para competir? ¿Qué sacrificios? ¿Dejaste de ver a amigos? ¿Dejaste de salir? A ver, lo bueno es que no tuve que sacrificar nada porque me pilló justo después de acabar la selectividad. Entonces, yo ya acabé la selectividad, la había probado, entonces no tenía que estudiar nada y empezaba el verano. Entonces me vino muy, muy bien porque yo tenía libertad para levantarme y jugar y acostarme jugando. Y es verdad que en esos tres meses nada más, cogí un montón de nivel. Porque no recuerdo la fecha exacta, pero yo me acuerdo que antes de empezar la universidad, ya un equipo de los top me había contactado. Porque yo ya estaba primero en Challenger. No era Challenger en esa época, era simplemente un ranking, pero estaba el número uno. Y así es como empecé. Realmente en tres, cuatro meses ya llegué a competir un poco. Cuando ganaste el torneo, el primer torneo de League of Legends realmente del mundo, que lo ganasteis vosotros con Fnatic. ¿Fnatic, por ejemplo, os dijo, chavales, lo habéis hecho muy bien, habéis ganado el torneo, vamos a intentar ganar la segunda temporada y os vamos a poner mejores sueldos? Sí, bueno, lo tuvimos que negociar. Lo negociamos y ahí ya sí empezamos a cobrar un poco. Todavía es lo que te digo, no es para decir, un año y me retiro. Era para ir viviendo día al día. Dependíamos mucho de ganar torneos aún así. Pero claro, a mí ya me daba igual porque ya decía, bueno, la experiencia, estoy viajando un montón y existe la posibilidad de que algún día esto del boom y ganemos un premio gordo. Porque en ese momento sí que anunciaron en la Season 2 que el premio iba a ser un millón de dólares. Tal que ya estaba en la Season 2 ya el LOL. Cambió, dio un salto brutal. Y entonces, claro, ahí ya, aunque no cobrásemos en cara a futuro, cobrábamos para vivir mes a mes, lo pensábamos todos y era, imagínate que ganamos o que damos segundos, que también es un pastón. Y entonces ahí es cuando sí nos lo tomamos serio y empezamos a decir, vale, vamos a intentarlo de verdad. Y tristemente fue el año que no fuimos al Mundial. Bienvenido a Play Faster de Xbox Vodafone. Gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y yo lo primero, para no quedar mal, Enrique, Xpeque, Peque, ¿cómo te llamas? Lo que prefieras, porque Xpeque me lo dicen nada más que en el juego. Mis amigos me dicen Peque y además gente dice Enrique o Javi. Pues yo ya me voy a coger confianza si te voy a llamar Peque. Venga, Peque está bien. Así que nada, pues vamos a empezar con el primer bloque aquí de nuestra entrevista. Vamos a hablar un poco de tu faceta profesional, de cómo empezaste en League of Legends, porque tú fuiste de los primeros en darle competitivamente a este juego cuando salió. Así que cuéntame, ¿cómo te lanzaste a esto? ¿Y cuándo? Sí, sí, sí. Yo empecé con League of Legends ya en la beta, porque yo jugaba, bueno, he estado jugando juegos desde que soy muy pequeñito, pero el de los que más me moló fue el Dota cuando salió. Bueno, cuando salió no, cuando lo descubrí. Sí, y estando con el Dota un amigo mío me habló del LoL, que era un juego gratis, que había salido nuevo del estilo y que sí lo quería probar. Y la verdad es que lo probé con él y de primeras no me convenció mucho, porque lo veía con unos colores muy infantiles, que bueno, aunque yo era un crío en ese momento también, no me llamaba la atención comprar el Dota, que era más oscuro, más serio, más real. Y esto era, bueno, esto es para críos, no me gusta. Y lo dejé de jugar medio año y luego de repente me volví a meter y me enganché de la noche a la mañana sin parar. Y a ese amigo le habrás invitado a varias cenas. La verdad es que no. Lo invité a algo, pero una copa y ya está. ¿Y ahí desde los inicios? Sí. Muy bien. Ese amigo estará por Murcia contando que él fue el que creó X-Peque. Sí, yo descubrí X-Peque. Yo descubrí como los antiguos descubridores de futbolistas. Sí, de fútbol. ¿Te imaginas? Puede ser, puede ser. Enojeador de X-Peque. Luego hablaré con él, que ahora me habéis hecho que me dé pena. Si tuvieses que quedarte con un momento, un momento en toda esta trayectoria que tú tienes, ¿con cuál te quedarías? Un momento nada más, a ver. Tienes varios, ¿eh? Sí, son varios. Es que realmente un momento, un momento, yo diría que el backdoor fue lo que más me cambió. Me cambió la capeta. Lo del backdoor. Yo creo que eso es lo que me cambió la carrera. Haber tenido muy bonitos momentos con el equipo. Al final con Fnatic estuve, éramos los mismos jugadores muchos años y hubieron muchos momentos. Pero lo que más me marcó creo que fue el backdoor. Te he traído aquí al Río del Segura, que pasa por Molina también. Y es un sitio en el que a veces vengo a correr y pues cada vez que me quiero desestresar. ¿Tu vida transcurre entre Copenhague, Murcia, Barcelona? Sí, viajando mucho y donde me toque. El año pasado, por ejemplo, pasé en América algo de tiempo. Tuvimos que ir a China a un evento también. Berlín, Copenhague, Barcelona y en Murcia al final, en Murcia siempre vengo es por ocio a visitar a la familia. Donde más tiempo pasas es en Copenhague, ¿no? Copenhague y Berlín es donde más tiempo paso, diría yo. Varios meses al final. Bueno, ¿y cómo ves un poco tu futuro? Ahora que no juegas, sino que estás más al cargo de un equipo. O sea, ¿por dónde ves que va a tirar todo esto en tu vida, Noel? Pues de momento estoy centrado con origen para el futuro cercano y no tengo ningún otro plan. Sí que puede ser que a lo mejor invierta en alguna otra cosa o lo que sea, pero me centro en origen y ver hasta dónde llega. Porque la verdad es que es algo que me hacía ilusión desde el principio cuando lo creé y quiero ver si esto puede llegar a explotar. Ya es muy grande los eSports, pero quiero ver si de verdad pueden llegar a explotar y ser algo que todo el mundo llegue a conocer. Ahora que dices que los eSports van a ser más grandes o que pueden hacer un boom, ¿qué crees que falta en España para que eso ocurra? Sí, en España lo que pasa es que ha crecido mucho. Es una liga muy grande, pero a la que le faltan todavía gente que la vea. Le falta todavía gente que consuma. Y hay una cosa que pasa mucho, que es que en los deportes electrónicos, quitando algunos equipos famosos, no sé, pongamos estos que son muy grandes, Face, Fanatic, tienen mucha fanbase detrás. Y tienen unos fans que consumen mucho, compran todos sus productos. Y eso en España creo que pasa muy poco con los equipos. Su fuente de ingresos no es el merchandise, es conseguir algún patrocinador y ya está. Y ahora mismo, hasta que más gente no empiece a meterse a verlo, no está todavía en un nivel en el que puedas empezar a tirar cohetes. ¿Cómo fue el momento en el que pasas de jugar competitivamente a tener tu club, a tener origen? Sí, a ver, fue 2014, fue el último año que estuve con Fanatic. Y la verdad es que yo ya lo llevaba pensando desde la Season 2, Season 3, más o menos, porque veíamos a los equipos de América, TSM, CLG, que habían hecho ya su propio equipo y se habían ido por su cuenta. Lo que pasa es que en ese momento nos llevaban muy bien los cinco jugadores y algunos no querían hacerlo, preferían quedarse con la seguridad de tener un equipo. Y claro, yo tampoco quería dejarlos cuando estaba muy a gusto para irme yo solo a la aventura. Pero en 2014, cuando el equipo se separó un poco porque un jugador se iba a ir, algún jugador se iba a retirar, y entonces vi que me iba a quedar en Fanatic yo solo teniendo que crear un equipo nuevo. Entonces vi la oportunidad perfecta de decir, pues ya que voy a crear un equipo, lo voy a hacer, pero por mi cuenta y probar lo que he querido hacer ya varios años. Y hasta hoy. Hasta hoy. Tú que ya estás retirado del LoL, supongo que sigues viendo LoL, sigues viendo los torneos y demás, ¿te gusta cómo está ahora el LoL? ¿Crees que la escena competitiva ha mejorado para bien? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que debería mejorar? Ahora mismo me mola mucho que hay mucha acción. Que es verdad que se ha visto en el Mundial que las partidas son, sobre todo cuando juegan los chinos, antes si un equipo cogía un poco de ventaja, la partida ya era 20 minutos de no pasar nada hasta que se acaba. Y ahora, sin embargo, te ves que hay peleas, que un equipo coge ventaja, pero da igual, se puede remontar. Y eso, por lo menos viéndolo, mola mucho más. Jugándolo tiene que ser un estrés, pero viéndolo mola. ¿Cómo se llama este parque, Peque? Este es el parque de la compañía, de moneda segura. Y bueno, es el parque más bonito que hay, supongo aquí. Por eso os he traído aquí. Te quería preguntar ya, hemos hablado un poco de cómo te iniciaste y todo el rollo. ¿Y qué echas de menos de aquella época? Hombre, de aquella época, me da mucha nostalgia lo que me gustaba el juego en ese momento. Porque ahora ya me gusta, pero juego una partida o dos de vez en cuando. Entiendo. En esa época yo me acuerdo que era jugar, jugar, jugar y querer jugar y no querer dormir. No sé si lo sabes o si tú ya lo intuías en ese momento, pero tú ya sabías que te ibas acercando un poco a salir de Fanate y fundar Origen o cómo era. Sí, yo veía el potencial de hacer algo más que solo jugar para todos nosotros. Es crearnos una posibilidad de futuro porque algunos iban a querer dejar de jugar o retirarse en algún momento. Y esto nos daba una oportunidad de tener algo más. En la Season 4 hemos perdido el Mundial, hemos perdido en grupos, el equipo está un poco de bajón. Y Soad se iba a salir del equipo o Fanatic no quería continuar con él. Yellow Star se quería retirar, Cianide se quería retirar. Me estás diciendo que se querían retirar gente que era muy joven. Por ejemplo, Cianide en esa época, ¿qué tenía? ¿24 o 25 años? Sí, puede ser que menos, porque yo tendría 24 o 25, él tendría 22 o 23. Ya se quería retirar. Fue que quemaba mucho ese sistema. Es que es una liga que exige mucho. Básicamente, desde el 3 de enero hasta, digamos, abril, mayo, estás todos los días. Porque es semana sí, semana también, sin parar, sin parar, sin parar. Cuando llega mayo, sí que es verdad que tienes un pequeño descanso si no te has clasificado para el MSI. Entonces, ese año nosotros básicamente estuvimos desde el 3 de enero hasta octubre sin parar, ni un día de vacaciones. El primer año tú vas con la ilusión del mundial. Pero es que después de un mundial, además, es repetir. Llega el mundial y quedamos en semifinales. Y estamos contentos, hemos llegado lejos, bueno, ahora un descanso, llega enero y es repetir lo mismo. Lo que a mí me hizo dejar de jugar también fue la necesidad de ayuda de alguien que te ayude a estar motivado. Porque yo siempre me ponía mis propios objetivos, claro. Es que era, quería ganar el mundial. Ese era mi único objetivo, la Season 1. Después de eso, cambió un poco porque yo veía gente streameando. Y veía que había gente muy famosa que tenía streamings. Que yo creía que ganaban dinero de hacer anuncios, de hacer publicidad. Y eso se convirtió un poco en mi objetivo. En la Season 2, Season 3, es cuando yo dije... Quería ganar, quería ser el mejor. Pero también quería llegar a ser famoso. Y bueno, Peque, yo creo que ya llevamos mucho rato aquí de pie. ¿Qué te parece? Si tomas asiento, llegamos a la parte más práctica de la Masterclass. Vale. Pues venga. ¿Qué me cojo en esta partida? A ver, tú me dirás... ¿Qué quieres que vos... ¿Un Casadín, no? ¿Un Casadín? Casadín, ahí. Venga. Voy a dar los tips con los que yo jugaba Casadín, que se sigue jugando igual. Lo que pasa es que ahora mismo Casadín realmente no está en el meta. Y yo no sigo todo lo mejor del meta porque, por ejemplo, Oriana me gusta jugarla todavía. Porque siempre me ha gustado mucho y se me da bien. Pero es verdad que no tiene presión en Netherly. Lo que buscas es una Kali, que te puede pusear y coger presión. Una Sindra. Kiyana, aunque yo no la sé jugar ahora mismo a muy buen nivel, está bastante rota por eso mismo. Tiene mucho daño, puede romear. Lo que más buscas es un personaje que pueda romear primero a otras líneas o evitar que el otro se vaya. Porque lo tengas bajo torre. Entonces, si tú te coges, por ejemplo, lo digo, Oriana, contra una Sindra, Sindra te va a pusear la línea y se va a ir. Y te va a tener una presión en las otras líneas que tú no puedes hacer nada porque hasta que no tengas nivel 8, nivel 9, no puedes ganarle la línea. Ahora mismo, además, creo que es bastante importante poder hacer Rami precisamente porque la importancia que se le ha dado a los objetivos fuera de línea, en la jungla, pues tienes que apoyar. Tienes que apoyar bastante. ¿Cómo empiezas? Bueno, con Kasadin la verdad es que es muy diferente. Con Kasadin, de todas formas, por si a alguien le gusta jugar o lo quiere probar, el consejo que doy siempre cuando veo a alguien que no lo juega bien es que use Q para farmear. Yo creo que la Q siempre tienes que intentar usarla en el enemigo para jarrasear y tener un poco de presión y tener cuidado con el farmeo. Más que nada, medir si te merece la pena pillar un minion y cuánto daño te puede hacer. Por ejemplo, voy a perder un minion y no me va a pegar, pero si voy a por el minion me va a quitar un tercio de la vida porque está cerca, porque tiene todas las habilidades. ¿Y usar la Q para coger un minion? Yo no lo aconsejo porque es que al final, nivel 1, la Q, no gastes mucho una manada, una Q o dos, porque a partir de nivel 3 es cuando empieza a quitar vida. A ver, Kasadin ya no tiene el daño que tenía antes, porque antes solo a base de Q podías echar a la gente de línea. Pero vamos, lo ideal es que las Q las use siempre la otra persona. ¿Y la W sí que la podía? Sí, sí, sí. La W, una de las técnicas también está en cuando a veces dan un paso de más para pegarte un auto-attack. Si tienes la E cargada es que le tires la E y vayas a por todas con la W. Porque si le puedes meter el combo E, W, Q, le quitas mucha vida, aparte de que la W te regenera mucha maná. Entonces cuando estás bajo de maná le metes el combo y de repente tienes ahí la maná otra vez a un cuarto o a un tercio. ¿Cuándo guardeas? Porque te estoy viendo muy valiente. Ah, bueno, es que aquí no estoy guardeando. Aquí de todas formas… No teme a los bots. Lo suyo es que… Te estoy viendo muy torero. Lo suyo depende de cómo estés jugando y el jungla que tú tengas. Es que le guardes en el lado que él no está… Al principio, si él está en top para el minuto dos, es que tú la pongas por abajo. Por así tienes control del río, del cangrejo, sabes si solo hace el jungla. Y si tu jungla va arriba, pues ya una de dos. El jungla va a estar abajo o arriba y ya tienes mucha visión y sabes más o menos dónde está. ¿En qué minuto te sueles ir? ¿Y qué sueles comprar de primeras? Me imagino que buscas el power spike. Sí, depende de la línea. Yo la verdad es que con Casadín he hecho de todos los inventos y depende de contra quién juegues. Si tienes una línea fácil, a veces me he comprado la vara explosiva. ¿Se llama así de espacio? En español. Vara explosiva. La vara explosiva de primeras, que lo mejor es ir a por el catalyst, porque te da un sustain que ya no te pueden echar de línea. Y luego vara de las edades. Vara de las edades siempre con Casadín, ¿no? Casi siempre. Es que al final es un muy buen objeto. Te da todo lo que necesitas. Te hace un poco tanque, te da maná, te da bastante AP. Y empieza por el catalizador que te da mucho sustain. Eso siempre lo ha sorprendido de la gente que juega Casadín. ¿Por qué se lo suelen hacer tan tanque cuando es un personaje que escapa muy bien de las situaciones complicadas? Porque es que realmente no quieres escapar. Tú quieres ir para adentro y ahora mismo, como está el antiguo, igual sí te hagan más. Igual. A veces ibas a por la gota primero. Pero quieres usar el ultimate para hacer daño. Cuando tienes 3-4 stacks no quieres escapar, quieres meterte al medio. Entonces, si no te haces el catalizador, tienes muy poca vida. Y no sé, digamos, en mid-game, imagínate, estás contra una Syndra o algo. Si no tienes vida y no tienes defensa mágica, una Syndra con un combo a lo mejor te puede one-shotear. Si la tía tiene los que tú ya. ¿Los counters de Casadín? ¿Y qué personajes, por ejemplo, tú te ves? O sea, ¿contra quién no jugarías nunca Casadín? ¿Y contra quién lo juegas siempre? La verdad es que hay personajes que vas muy bien cuando lo sabes jugar. Porque, por ejemplo, contra Leblanc siempre me ha gustado. Porque Leblanc, aunque tiene la presión del ganqueo, porque al final si te dan con una cadena a niveles bajos, si te ganquean te pueden matar y puede joderte. Pero si llegas a nivel 6, ella no puede hacer nada. Porque tu Q le quita un poco de daño al daño que te hace. Tú tienes la posibilidad de seguir la W con tu R. Entonces, si ella se salta a ti y te falla la cadena por algún caso o algo, la persides con la R a su W y, vamos, es muy fácil matarla al final. Mastigarla. Luego hay otros personajes que, todos los personajes así, contra Kali, es que esos personajes tienen mucha presión ahora, por lo que he dicho. Al final le ha reducido tanto el daño en los primeros niveles que contra una Syndra, aunque tú tengas un escudito, ella te va a pusear y te va a pokear. Pero bueno, que de todas formas el pobre no está en la mejor meta. Pero ahora, en solo Q sí te lo puedes seguir jugando. En solo Q tú te lo coges y como la gente no suele ir tan a pusearte, tan a lo bestia, tú farmeas con tranquilidad. La gente en solo Q es mala. Sí, es más malita. No pasa nada, voy a decirlo. Es más malita, es más malita. Y ya está. Y tú pues farmeas y cuando tienes niveles es que ya puedes hacer lo que quieras. Es como un asesino. Se te escapa, ¿eh? Por eso, la R está todo rota. Bueno, hay cosas así muy importantes que tengas que saber o en ciertos minutos cómo jugar tu campeón o cualquier cosa que quieras explicar así un poquito. Sí, a ver, bueno, algo importante. Hemos estado hablando un poco del Early. Sí. Hablamos un poco del Meet con Casalín, que es un personaje además que escala mucho. Sí, romear mucho. Y yo diría que es importante tener una pinguar siempre con casi todos los personajes. Es importante comprar una pinguar cada vez que te vas a base. Porque eso al final, cuando entre tú y tu jungla, si tienes cualquier jungla que pueda gankear, no sé, ponéis una pinguar aquí y otra aquí, por ejemplo, tienes mucha presión. Entonces, cuando él no sabe dónde tu jungla está, tiene el miedo ahora mismo, imagínate, él tiene el miedo de que mi jungla esté aquí. Este no porque, bueno. Ese miedo tiene pucear. La han matado de repente y te sigue pegando pucear. Es especial. Ese miedo no... Pero, claro, si no sabe si mi jungla está ahí, va a tener miedo de acercarse. Entonces, me va a dejar pucear por eso mismo. Y cuando tú pucees, lo que tienes que hacer es buscar el romear o el presionar líneas. Por ejemplo, con tu jungla, buscar ahora mismo, están puceados. Ir para abajo, ver qué pasa. Si ves que se van para atrás, puede ser que tengan una guarda, puede ser que el medio esté atento. Pero ya buscas crear mucha presión. Lo juegas como un asesino al final. Como si fuese un talón, ¿sabes? Pero te tienes que esperar a tener más nivel, claro. Bueno, estamos viendo la partida con Casadin, pero ¿qué más personajes juegas? ¿Cuál dirías tú ahora mismo que es tu top 3 de personajes más divertidos o cuáles te gustan más? Sí, a mí de los que más me gusta ahora mismo diría que es Víctor. Lo cambiaron un poquito. Le pusieron una especie de relays en las habilidades. Cuando haces el augment, ahora la W creo que es, tu Q y tu E ralentizan un poco. Entonces ya no necesitas hacerte el relay. Y la verdad es que Víctor me gusta porque al principio es un poco malo, pero si farmeas, es un personaje que es un megacarry. Cuando tienes dos objetos, nada más dos objetos y un buffo azul, te empiezas a hacer lo que quieres porque no te corres mucho con la Q, zoneas con la W y con el ultimate y a mí la verdad es que me mola jugarlo. No sé si. Luego también me gusta Leblanc. Siempre me ha gustado porque al final en solo queue, si pillas alguna muerte, te ríes de todo el mundo saltando paredes, jodiendo sin parar y eso me encanta. Y ya de personajes así, no sé, yo diría para decir los que yo creo que están más fuertes por lo que he visto son Akali, Sindra, Rize, Kiyana, Cassiopeia, que son al final todos personajes que tienen muy buena línea, que escalean bien y que son luego fuertes en las peleas también. ¿Y contra quién odias jugar? Que es en plan, guau, me ha tocado contra este, por favor. Pues la verdad es que fíjate, Leblanc, por lo mismo, o sea, odio Leblanc porque aunque yo a lo mejor sepa llevarla en línea, si por algún casual se va a una línea y te pilla dos muertes, ya te jode toda la partida porque te puede guansotear, tienes que jugar con cuidado y no me gusta nada. Ahí está buscando dos contra uno. Sí, pero para que veáis un poco. Tener la actitud en la vida de esos bots. Eso hay que hacerlo a veces, cuando te has fedeado en una línea, te vas a otra, eso es una técnica, porque ahora van a flamear al medio y ya esta partida está ganadísima. ¿Me dijiste SS? Ya está, la partida está mentalmente ganadísima, ya este medio, ahora voy y se va a dejar matar, solo por eso también. Y luego el late, ¿cómo lo afrontas? En plan, imagínate que la partida te va bien con Kasadin, por ejemplo, que estás feda muchísimo, tienes ya todos los ítems del mundo. Sí, sí, sí. ¿Qué vas? Línea, línea, barriendo hasta que… Sí, Kasadin, al final, ya al partido del nivel 11, buscas hacer el split push, porque a nivel 11 ya es nada, mira, tres segundos de cooldown en el ultimante. Porque he visto que no metes casi presión a la torre, ¿no? Vas más a por kills. Puedes hacerlo, pero es que yo siempre intentaría usar como medio, a no ser que tengas plata, imagínate, tú preguntas o ves tu bot y ves que no puedes conseguir nada porque se van a ir a torre o no tienes suficientes guardas para saber si te van a ver o no. Dices, pues me quedo y tiro una placa, si la ves fácil, porque el otro se da base. Pero si no, no merece la pena una placa pudiendo presionar una línea y ayudar a tu equipo. Os imagino que cuando viene tu jungla sí que aprovechas ese momento, ¿no? Sí, sí, cuando viene tu jungla igual sí, si conseguís un gankeo bueno, que lo matáis y tenéis una línea grande, pues cogéis y pusiáis y tiráis dos placas o lo que sea y para adelante. ¿Y en las teamfights, cómo te mueves con Kasadin? ¿Te vas a por el carry y te metes dentro de…? Sí, las teamfights al final siempre son un asesino. O sea, intentas stackear, cuando eres nivel 16 sobre todo ya, que esto no tiene cooldown, intentas stackearte uno o dos stacks y siempre, por ejemplo, sorprenderlos. Bueno, voy a hacer este mismo. Siempre sorprenderlos. Si hay una pelea en el rojo y tenéis visión, tú no… Depende de la pelea, puedes a veces intentar ayudar a tu equipo. Si tienes un carry fedeado o lo que sea, tirar slows. Pero lo suyo es que siempre vayas a ser asesino. Por ejemplo, una pelea está pasando aquí, se paciente a lo mejor, espera que el carry se dé un paso de más y le saltas a por él con todo, le tiras y lo persigues con todo. Porque a nivel 16, con AP, con tres stacks de ultimate, por ejemplo, cuatro, la R quita mucho. Quita una burrada y la tienes cada segundo, vamos, que es imposible que se escapen. ¿Te han baneado alguna cuenta? No, no, nunca, nunca, nunca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Y te han metido algún baneo travieso de chat? No, tampoco, nunca me han hecho en los checks de rayos, tampoco han hecho nada. A ver, es que al final, por tener una partida que se te crucen los cables una vez muy de vez en cuando, no pasa nada. Pasa, pero que no te van a ni siquiera quitar el chat. Y yo ya te digo, nunca se me ha ido la cabeza hasta ese punto, tampoco. O sea que… Qué hombre más estoico. ¿Habéis tenido algún problema en origen con gente con dudosa actitud? Sí, 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 alguno, alguno que otro, porque alguno está usando el chat demasiado y le han dicho, no uses el chat y ya está, va a ser lo mejor, para ti y para todos. No, porque hay algunos que se calientan o que no están acostumbrados y a veces pues Riot te da un aviso, Riot te intenta ayudar y te da un aviso de, oye, hemos visto que te han reportado un poco de más algunas partidas, intenta controlar. No es que estés haciendo nada malo porque no insultas, pero no eso, porque a los pros nos miran las cuentas muy a menudo y los chats y las partidas para ver… O sea, los tienen vigilados. Sí, 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 le tienes que dar todas las cuentas y si además te miran la IP que tú juegas para ver si tienes alguna cuenta que no le digas nada. Sí, sí, sí. Y de vez en cuando, pues cada mes o cada vez te hacen un chequeo de a ver cuánto lo han reportado, a ver qué tal, a ver qué cual. Como Papá Noel, ¿no? Sí, sí, tal cual. Te trae el carbón, sí. Oye, si te has portado bien no te dan nada, si te has portado el carbón. Empezaste Molina Segura, estuvimos allí que es donde comenzó todo y ahora estás en Dinamarca, Copenhague. Sí, sí. ¿Qué cambio, no? O sea, tú esperabas esto. A ver, realmente sigo viajando un montón, no estoy en ningún sitio fijo, pero es verdad que venía a Dinamarca cuando hablé con los de Astralis, fue como muy sorpresa de, joder, de repente, sin esperármelo a Dinamarca. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Pues me gusta, pero es verdad que el invierno lo prefiero pasar en un sitio más cálido. Yo también. Porque eso de que se haga de noche a las 4 y estar muerto de frío todo el día no mola, no mola mucho. ¿Y qué diferencia principal tú crees con Murcia? Sí, a ver, aquí se vive bastante bien. Me gusta mucho el ambiente que hay, la calidad de vida y la comida sobre todo. Es todo más caro, pero también está todo más bueno. ¿Qué tal llevas trabajar aquí? ¿Trabajas más a gusto que allí o porque aquí con el horario tan distinto que hay? Sí, a ver, es diferente porque al final aquí lo bueno que tiene es que vas a la oficina, estás rodeado de gente, ves a los jugadores ahí todo el día y eso mola también porque hay días que a lo mejor después de por la tarde, noche, como ellos juegan hasta tarde, me quedo un rato viendo las partidas. Eso también está guay. Los streams que te viste ahí. Bueno, y ahora streameando, pero eso es solo una semana que llevo, soy un streamer amateur con aspiraciones a algún día ser famoso. Bueno, ¿y qué echas de menos de Molina? Lo que más echas de menos, que te gustaría, si pudieses traer algo de Molina aquí a Copenhague, ¿qué sería? Buah, no sabría decírtelo, la verdad. No sé, a ver, es todo a la familia, a los amigos. A ningún sitio me gusta por ser Berlín o por ser Copenhague o por ser tal. Es la gente que conoces, que al final te hace sentirte más como en casa. Viajas mucho al cabo del año. ¿No prefieres un poquito más de estabilidad o te va bien? Ahora mismo yo me lo planteé porque el año pasado realmente creo que estuve aquí unos pocos meses, en España creo que estuve un mes, luego estuve en Berlín, fui a China, fui a América, o sea, no paras de viajar. Sí que es verdad que me gusta ahora mismo, yo me lo tomo como son unos años de aventura, de viajar, de no tener un sitio fijo, pues la verdad es que no sé. Yo me lo tomo como es una aventura y una parte de mi vida ahora mismo que me mola bastante. Las oficinas de origen que tanto querías ver. Son grandes, ¿eh? Si quieres te doy una vuelta y te lo enseño todo. Sí, sí, de ahí habla, venga. A ver, bueno, pues nada, esta sala es la principal, que es donde está toda la gente trabajando. Aquí tenemos todos los escritorios rodeando y son pues un equipo que se encarga de los patrocinadores, uno de ventas, otro de redes sociales, de publicidad, vamos, al final hay de todo, porque aparte de ser una empresa pública, tenemos varios equipos, Origen, Astralis y Futures. ¿Están los jugadores también jugando aquí? Sí, sí, los jugadores también están, lo que pasa es que habéis venido un poco temprano, entonces los jugadores están ahora mismo en casita y todo eso. Y ahora diríamos lo que viene siendo la zona de los equipos. Aquí tenemos las dos salas. Estas dos salas son de origen para practicar, tenemos esta que es la de donde practican los chicos y esta donde está el entrenador y donde hacen las reviews, donde después de las partidas van para desconectar un poco. La verdad es que de principio no conocí a Peque para nada, porque yo cuando entré en el mundo de esport era Countless Rank. Cuando jugamos los primeros partidos yo no sabía del juego. Entonces yo escribía siempre a Peque, ¿qué te parece? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal cada cinco minutos? Y él me contestaba. Ahora sé un poco más. Y luego Peque es una persona muy fácil de trabajar con él, ¿sabes? Estar con él, él siempre está a gusto, siempre está contento y hace que los demás estemos a gusto. Mi trayectoria ha sido ser jugador profesional de balón humano durante 21 años más o menos. Y luego hace tres años la compañía que ahora mismo se llama Astralis Group me preguntó si me podía interesar construir una plataforma para poder tener una vida profesional como atleta de esport muy parecida a la vida profesional de atletas normales. Yo pregunté algunas cosas muy normales de cuántas horas se duerme al día o por la noche, cuánto comen, cuántas horas seguidas trabajan. Lo que vi en esportes es que no se había pensado nunca en eso, solo se pensaba en gastar muchas horas y demasiadas horas en frente de la pantalla. Era el entrenamiento y nada más. No se pensaban en construir una vida sana, forma física para poder estar centrado durante más tiempo, hice un análisis de la vida cotidiana de los jugadores y las situaciones de competencia en los partidos, qué vida tienen y qué ayuda necesitan para poder rendir al máximo siempre. Entonces formamos un equipo performance team que consta de un probador físico, físico, fisioterapeuta, masajista, un médico, dietista y el psicólogo. Si ves muchos equipos en esportes, son profesionales porque ganan dinero y pueden vivir de lo que están haciendo. Por eso son profesionales. Su actitud y su manera de vivir no son profesionales para nada. Pero si quieres crear esa cultura de profesionalismo parecido a lo que sabemos del deporte tradicional, necesitas tener a los jugadores cerca. Yo no creo que puedas construir cultura o formar una cultura nueva a distancia. Es demasiado fácil para los jugadores siempre recaer en lo que tenían. Muchos jugadores cuando empiezan a jugar no le dan tanta importancia al juego en equipo y tú que empezaste a competir un poco solo, luego ya montaste tu equipo, entraste en Fanatic, ganaste el mundial. ¿Qué opinas tú de todo el tema de jugar en equipo? ¿Es tan importante? Hombre, es muy importante. Al final el juego es... Si juegas solo tienes que ser muy bueno para ganar una partida. A veces si tienes mucho nivel puedes hacerlo, pero si no el juego el equipo lo es todo. Porque hay veces que pasan partidas que alguien va perdiendo una línea o algo y se cree que ya la partida está perdida porque dice, wow, estoy perdiendo la partida, está perdida. Cuando a lo mejor puede ayudar a su equipo a que lo carrileen, por ejemplo. Claro, que lo haga el contracarro. Sí, sí. Y ayudar, ver a quién tienes que ayudar, ver a quién no. Y hay muchas veces que eso la gente cuando juega sola solo piensa en sí misma. En origen, ¿en qué os fijáis para saber si un jugador tiene futuro como profesional? A ver, principalmente miras que el chico tenga buen nivel en los rankings y te fijas en eso principalmente. Luego conocer al chico porque también es importante que sepa comunicarse con el equipo. Hay casos de algunos que cuando los pones en un equipo no hablan, no dicen nada y eso también es malo porque aunque sea muy bueno, si no te dice lo que está pasando en su línea o lo que hay que hacer, pues es peor que uno o malo que si hable. ¿Qué hacéis vosotros, por ejemplo, a la hora de querer que ellos hagan piña y demás? Sí, eso es siempre un poco de suerte que surja eso. Al final es como una amistad. Tú te ibas bien con alguna gente por algo y con otra pues a lo mejor no. Pero intentamos que haya buen rollo. Por ejemplo, siempre antes de empezar a practicar o empezar las bootcamps, hacemos alguna actividad en grupo para que se conozcan. Antes de empezar ya directos al pique y a lo mejor haya malos rollos. Cuando juegas con alguien a veces te centras en el juego de qué malo, mejor la partida o tal, pero no piensas que es una persona que puede tener una mala partida. Y esto a mí me gusta mucho. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de los jugadores de origen? ¿Cómo es un día normal para los jugadores y para ti? Sí, pues ahora en origen estamos haciendo un poco diferente porque no sé que jueguen menos horas, que no voy a decir que sean pocas, porque la regla siempre ha sido jugar desde que te levantes hasta que te acuestas, 12 horas. Entonces nosotros lo que estamos es cambiando un poco de obligarlos a que por la mañana cuando se levanten y desayunen hagan algo de gimnasia o de yoga o que hagan algo para desconectar un poco. Después de eso se duchen y ya cuando están más espabilados vayan a practicar. Y la práctica de equipo realmente ahora mismo practican unas 5 o 6 horas, 6 horas más o menos, digamos. Tienen dos o tres horas, una horita de descanso para comer y otras tres horas más. Y después de eso juegan por su cuenta un rato. Sí, bueno, alguno hace el paripé, alguno está ahí un rato en la cinta, cinco minutos y se van pa' casa. Así que empecé a trabajar con Origen y Xpecke en el final de 2018. Ha sido mucho divertido. Por supuesto, no sé si es el charme o el humor, que se mezcló juntos. No es nunca aburrido tener una conversación o un reunión con él. Incluso si es un reunión muy serio, él es capaz de agregar mucho color a la sala, lo que hace es súper, súper divertido para trabajar juntos. El mejor momento con Origen, si miras en los últimos 1.5 años, ha sido el final de la final de Rotterdam en nuestra primera LEC Spring Split. Así que el 2020 de Origen, si hubiera que mirar un montón de objetivos, muy importante para nosotros, es obviamente para empezar a hablar mucho más a la comunidad española, a los fans de habla español. Así que realmente, realmente, realmente queremos ser el equipo para todos los hablantes españoles alrededor del mundo. Ese es un objetivo clave. Y el otro es, en términos de competitividad, realmente, realmente, quiero ganar una final de este año. O, al menos, quiero ir al mundo con este equipo. Venga, Peque, yo creo que habrá gente en el público que se haya quedado con alguna dudilla, y ahora mismo es el momento de resolverlas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Buenas. ¿Crees que ahora una persona que no sepa nada sobre League of Legends pueda empezar a jugar y llegar a un buen nivel competitivo? Creo que sí, pero depende también del talento de la persona con los juegos. Porque es verdad que hay gente que el juego que se meta se le da un poco mejor de primeras. Entonces, si ya has jugado a otros juegos, si se te han dado bien, creo que sí puedes llegar, a lo mejor en un año, a llegar a un nivel alto si te lo tomas en serio y si te esfuerzas mucho. Pero hay que ser realistas. Si se te dan mal los juegos, en general, puede ser que te cueste bastante y nunca llegues. Cuestión de skills, ¿verdad? Sí, es un poco el talento que tengas y luego cómo te lo tomes. Gracias. Break. Buenas. Yo quería preguntarte quién crees que es actualmente el mejor jugador del LoL del mundo. y también pues de España. Uf, a ver, eso está difícil. Es que no lo sé. A ver, yo de todas formas sigo diciendo que aunque Faker no haya tenido el nivel, sigue siendo de los mejores. Y de España ya es más difícil porque... ¿España quiere decir español o de los que juegan en la Liga española también? De los que juegan en la Liga española. En la Liga española. Aranea está ahí, ¿eh? Bueno, Aranea ya está peor que yo, el pobre. No, me gustaba cómo jugaba el chico este, Hatrix, me gustaba mucho. Sansara, la verdad, es que me gustaba también cómo jugó el año pasado, pero este año no sabría ahora mismo decirte quién veo siendo los mejores. Cuando vea las primeras jornadas pondré algún tweet y lo diré. Este me parece muy bueno. Perfecto. Pongo la pregunta ahí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas. Si no hubieras competido en el LoL, ¿cuál crees que sería el juego que te dedicarías? Pues la verdad es que no tengo ni idea. A lo mejor no me dedicaría a ningún juego. A lo mejor estaría estudiando. Porque la verdad... ¿Todavía? Sí, todavía, todavía. La verdad es que yo siempre tenía sueño así de competir cuando lo descubrí ya, incluso con el Counter, con 14 años creo. Lo veía, pero lo veía imposible. Seguí estudiando y a la vez con el juego, pero ya cuando empecé a competir en algunas copas internacionales y sobre todo cuando me llamaron para mi primer torneo en Alemania, ahí fue cuando ya dije... Cuando pensé, bueno, voy a tomarme un año fuera de la universidad. No hice más que el primer curso. ¿Y cuántos van ya? ¿Cuántos años? Ya pues diez, justo. O nueve o diez. Y yo me lo tomé pensando... Porque en esa época no había tampoco... No había premios como ahora ni salarios. Entonces yo dejé los estudios pensando en, bueno, voy a hacer esto un año o dos años por probar por la experiencia, por ver si puedo ganar el torneo de la Season 1 que eran 50.000 euros, que eso para mí era una locura. Y me acuerdo que lo hice con esa intención de ver dónde puedo llegar un par de años y cuando eso pues tendré que volver porque tampoco voy a vivir de esto. Pero claro, ha ido creciendo de una manera y ahora si harás lo que tú dices. Si hubiese estado como está ahora, pues yo qué sé. Yo, de hecho, vi ese mundial. ¿Y estabais en un ciber o algo así? No, en el sótano de Frick. Parecía una locura. Sí, sí, sí. Había la misma gente de aquí, más o menos. Un poco más. Era un stand, bueno, era un poco más grande que este, con 50 sillas y ya está. Y la gente, además, se podía poner detrás nuestro porque era como un stand de estos de convención. Y la gente por ahí, tú jugando la final y un tío ahí sentado atrás, tú y yo. Yo me ponía súper nervioso en esas partidas porque, claro, estaba entre partida y partida y los escuchaba y yo así en plan, ¿qué hacen aquí mirándome? Si la cago me van a ver en directo aquí. Ahora que estamos en la Fortaleza, esa jugada emblemática de la que no hemos hablado todavía nunca. Cuando la hiciste, tío, ¿qué te pasó por la cabeza? En ese momento, la verdad es que yo la hice, lo he dicho alguna vez que otra, pero no era voy a hacer un backdoor y ya está. Eso la jugada nació sola. En esa partida yo iba a defender, más bien, porque ellos podían acabar la partida y dije, voy a base para distraerlos y así cuando ellos vengan a pararme, yo me voy y por lo menos no acaban la partida. Es más, hay un momento cuando viene el primero, el Olaf, se ve como yo doy un pasito, de nada, dos pasos, y me doy cuenta y digo, es un Olaf, no me puedo hacer nada. Y entonces vuelvo y le sigo pegando al nexo. Y en efectiva, el Olaf le está dando vueltas como un animal. Y cuando ya estaba a tres toques, viene el Cho'Gard. Digo, el Cho'Gard me va a matar porque el Cho'Gard me da un silencio y no puedo hacer nada. Y no sé, ahí sí que se juntaron todos los astros, que esquivé el silencio, esquivé la Q del Cho'Gard, esquivé el hacha y le di el último ataque a uno de vida casi, a siete de vida creo que iba o algo así. Pero cuando le das el último golpe, me acuerdo que era incontrolable. Sí, luego pusisteis a gritar como locos ahí. Sí, todos loquísimos saltando. Me acuerdo que Lauri ni se había enterado de que habíamos ganado. Y estaba él mirando la partida a su base, mandando sus minions. Y todo el mundo se levanta y empieza a saltar hacia mí. Y él mira y no sabe si hemos ganado o no, pero ve que está todo el mundo emocionado y empieza a chillar. Y luego me dice al rato, claro, el no vio la partida, me dice, ¿y cómo has ganado? Porque él no lo había visto, él estaba viendo su base. Si esa jugada no hubiese existido, ¿cuál sería la jugada más famosa o emblemática de XP? ¿Is Tutanky? Is Tutanky. La de Naid Ali. La de Naid Ali y Tutanky, yo estoy segurísimo. La gente es que no lo sabe, pero le di una y le quité poca vida. O sea, entonces yo calculé, aunque le hubiese dado todas, no la habría matado. Y entonces para eso dije, es Tutanky. Me estoy riendo muchísimo porque me estoy imaginando la jugada a través de mi cabeza. Pero que le di una realidad. Y de repente ves como ha fallado 25 habilidades y dices, ve que es demasiado Tutanky. Es Tutanky, pero es que encima el vídeo acaba en la Naid Ali tirándome una flecha y yo flasheando en la lanza de la Naid Ali muriendo. Y nada de esto fue adrede. O sea, yo ya, no sé, habría dormido un poco. O sea, en realidad no es una buena jugada, es una jugada mala, pero fue tan gracioso. Parece a lo Benny Hill. Parece que está echadred ensayado, porque es que encima digo, es Tutanky. Y procedo a flashear a la lanza y morir. Peque, el hombre capaz de lo mejor y de lo peor en un mismo día. Bueno, Peque, este es el Challenge. Vamos a retarte tres jugadores, bueno, tres espectadores de aquí. Que me habéis traído Challengers o algo. Esa es la mejor idea. Tienen que tener una tarjeta debajo de su asiento. Y van a retarte, pero claro, con algunas condiciones especiales para que le demos un poco de ventaja a ellos. ¿Estás afortunados quienes son que levanten la mano para tenerlos ubicados? Vamos a ver, ¿quién tiene la tarjeta? Ahí las tenemos a los tres, vale. ¿Quedas ahí de momento? ¿Quedas ahí? Vamos a ponerte alguna... Pero hándicap de que no puedo ver la pantalla o algo. Con los ojos detrás. Hay que ponerte lo difícil. La primera que va a ser... ¿Qué nivel tienes? Sí, primero vamos a preguntar eso. Oro 2. Oro 2. Está bien, poquito de hándicap. Bueno, sube. Vamos a... Venga, sí, ve subiendo ya, ve subiendo ya. Un aplauso para nuestro contrincante. Vale. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno... Con un oro 2, entonces, sin hándicap, ¿no? No, sí. Yo creo que para que vayas calentando, la castearé yo. ¿Vas a hacerte caster? ¿Has hecho de caster? Sí, sí, sí. Alguna vez que otra, hombre. ¿Cómo te llamas? Bueno, Kian y el nombre... Bueno, aquí lo tienes. En el juego pollo. ¡Ah, vale! Sí, femenino del pollo. ¡Ah! No, ya. El que llegue a 100 minions, el que rompa la torre o el que mate. Venga. ¿Vale? ¿Qué me cojo? Cójate a Kaylin y estate ahí. Qué cabrón. No sé. Dime, dime qué me cojo tú. ¿Yumi? Yo que soy muy fan de Yumi. ¿Yumi? Eso es lo peor que hay. Venga, coge tú un saquete y me haces ahí un... ¿Saco? Saco. Un homenaje ahí. Poía contra el Bromas. El Guasón. No llames el Bromas a saco. Por favor. Peke va sin flash. Que eso puede ser algo... Puede ser malo contra este. Puede ser malo. Pero lleva un summoner más agresivo. Empieza Peke. Le tiras tú. Lo falla. Cuidado. Es que no voy a decir tu nombre, tío. Peke. Peke ataca. El otro se defiende. Se come la caja y ya está. Pues yo hasta luego. ¡Uy, uy, uy! Has comido la caja, compañero, como... Mira que la pasa el siguiente. Que continúe la partida. Ya está. Ya está. Ha sido brevísimo. Poía. 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 Bueno. Un placer igualmente. A ver, suba al siguiente. Y le vamos a poner algún hábito. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Siéntate. Esteban. Esteban, muy bien. Esteban. ¿Tu nombre se puede decir en horario infantil? Yes. Vale. Yo creo que sí. ¿Todo duroso? Yes, creo que sí. Esto no te va a gustar. ¿A mí o qué? A ti, a ti. A ti, a ti. Vamos a ver. Vas a tener que jugar con una mano, macho. ¿Con una mano? ¿A ratón o no? Yo creo que lo suyo es que uses el ratón. ¿También puedes soltar el ratón y usar la mano en el tecado un momentín? Eso va a ser incluso más difícil. Claro. No habéis dicho nada de la nariz. No habéis dicho nada de la nariz. No habéis dicho nada de la nariz. Nada, nada. Solo una mano, pero con esa mano puedes hacer lo que quieras. No, la nariz ni se te ocurra. ¿Por qué no? Es más cándida. No, pero puedes hacer, puedes hacer. Claro, con esa mano puedes hacer lo que tú quieras con ella. Eso sí. Si me pusiese aquí los botones. Bueno, pues Nocturne contra Arise. ¿Ve qué está tirando con el ratón? Es que cuesta mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo pensaba que ibas a cambiar de mano. No, no, no. Creo que es más rápida, sí. Madre mía. Ostras, a mí me daría una embolia. Ojo, que se viene Esteban. Ha flaseado, un flaseo lateral. No sé ni cómo. Madre mía. Esto es imposible. Cuidado, eh. Pero esto es nivel curso de ofimática. Sí, 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 pero estoy flipando. En el Excel debe ser impresionante. Sí, sí. Se me da bien la mecánica también. Es muy rápido, eh. Imagínate que tienes que borrar los archivos de Pentágono en 5 segundos. Llamas a Peke. X, Peke. Ya no hay guerra. Cuidado. Va Esteban a por él. Peke, yo creo que lo mata, eh. Lo pilla. Cuidado, play for fun. Uy, play for fun. Casi, casi, casi. Pues está jugando muy bien Peke bajo alguna mano. Tengo práctica, ¿te imaginas que he estado practicando para esto toda mi vida? Esperando a que alguien me retara. El origen ha ido a las mañanas ahí. No, casi. Era mi sueño, que alguien me retara uno para uno. Esteban está ya contra las cuerdas, eh. Uno de vida prácticamente. No, yo confío en play for fun. Yo creo que puedes idear, eh. Ahí tranquilamente. Es que así es como la lías. No seas gribe. Pero si tienes mucha vida. Un autoataque y una E. ¿No? Ojo. 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 Esteban ha dicho, no quiero vivir. Me voy. Me voy. Muy bien. Estoy muy fan. Un aplauso. Igualmente. Un aplauso. Igualmente. Un aplauso. Y que suba a nuestro tercer convincante porque ahora vas a flipar con el handicap. Vas a flipar. Un aplauso. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Dani? Bueno, Dani. Dani, ve sentándote, velogeánote porque te voy a explicar. A ver. Te voy a explicar el handicap. Vas a flipar. Más todavía. Vas a jugar. Sí. Con Revenant. Vais a ser una misma cabeza, ¿vale? Tú vas a usar las habilidades, pero Revenant va a llevar el ratón. No, no. Que lleve el ratón. Ya hemos visto que se maneja. No, 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 no. O sea, que doble de handicap ahora. A tope de handicap. Si nos corriamos bien es fácil. Bueno, Garen contra Akali. Akali que está súper fuerte. Wooded Warrior es plata 2. Pero yo creo que realmente. O sea, cuida con él. Garen hace spin to win. Le da igual que sea invisible. Venga. ¿Te abro la tienda o ya la abres tú? Me abrí. Me abro la tienda, venga. Me abro la tienda. ¿Qué compramos? No sé si le di a este objeto para Wanda. Este es el de vida. Es muy pushy esto. Esto es muy pushy. Venga, va. Full varas. Coge esto. No, no. Full varas. No, full espaditas de estas largas. Quita una para tener una poción, diría yo. ¿Cuántas potas quiero? O cogemos potas y una poción. Venga, potas y una poción. Que si cogemos cinco pociones es un poco demasiado. Voy a quitar esto de aquí. ¿Quieres que te deje esto puesto o te lo voy pulsando yo? No, no, no. Te lo voy pulsando yo. Me gusta la pose de Revenant para jugar con el backdoor. Todo chill. Bueno, la potita no la pongo. ¿El tres? Sí, el tres que la voy a hacer bien. Venga, va. Entonces lo haré con… Bueno, es marcas. Si esto tiene todo… Dale al pobrete de comer, hombre. Dale. Ahí estamos. Mira. Vamos pa'lante. Sí, sí, sí. A coger el arbusto. A coger el arbusto. ¡Dala de ahí! Ahora, tíralo de aquí. Toma. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Que no tenemos puna. No, no, no. Mira, se lo esquivo. Mira, mira, no me puede dar con los punais. Es imposible. Bueno, un segundo y ganamos. Tírale. Vale. A tu casa, crack. ¡No! ¡El flash! ¡El flash! No, no, no. Me voy, me voy. Me saltaba el flash. Me di el autoataque. Yo así, cojo el… Yo hacía una sitcom con esto, eh. Fíjalo. Ven pa' acá, mozo. ¡Uy! ¡Uy! Métele, métele ahí spin to win en el invisible. No, no. Está muy lejos. Es que estaba al lado de la torre, tío. Sí, sí, sí. Si no somos flash ahora… Ahora va a ser culpa mía. Uy, 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 uy. Voy a hacerle ahí un poco de… Te he acojonado, Peque. Sí, sí. Tú si se acerca mucho… Ya por la Geal, eh. Si viene a por ella, le damos, eh. Y que no lo sepa, y que no lo sepa. Y que no lo sepa. Aquí se os escucha. Pues no sé, ahora tú me dirás. Yo cuando te metas… Cuando seamos… Estoy listo a apretarle a todo. Cuando se acerque un poco de más… Uy, ya ha venido, ha intentado. ¡Ech! ¡Ey! Ese es el susto extremeño murciano. Pobre Garen, no tiene nada. Ya saldrá. Ya vendrá el arbusto, ya vendrá el arbusto. Vamos a hacer el ruido de los patos. Aquí yo creo que… Ahí nos veo. ¡Uy, uy, uy! ¡Hasta la torre! ¡Hasta la torre, hasta la torre! ¡Uy, Dios mío! Uy… No pasa nada, pero está jodido, eh. Y nosotros no. Pero nosotros somos el 6 ahora, él no. Es verdad. Confías en que le pueda dar a la R… A tiempo. No lo sé, Peque, no lo sé. Tiene una E aquí, limpiamos rápido. Vale, ¿cómo la sienteamos? Madre mía. A 100 minions. A 100 minions y ganamos. Al Chis, aquí. Estáis igual a la índole, eh. ¡Bum! ¡Muy bien! Me ha gustado mucho. Me ha encantado ver a la extraña pareja. Bueno, funcionar. Un personaje fácil. Si intento haga un rinces, sí que no. Bueno, luego tuve mi número y me llamas para el origen. Hacemos dúos, luego. Por favor, yo vería mucho más League of Legends y se jugara así. Sí, más divertido, ¿no? Por favor, quiero ver más. Estaría guay, eh. La verdad que estoy una moda ligada. Una podemos probar. Bueno, XPK, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en esta Masterclass. Muchas gracias. Un Play Faster de Xbox Vodafone y al público y a los que os habéis batido contra él. Sí, muchas gracias. Un aplauso. Hay que tener valentías. Muchas gracias. Muchas gracias.